La gente, porque cada vez se va dando cuenta que hay muchos enfermos. La gente dice, no Dios mío, yo también voy a meterme a este mundo de nutrición porque necesito. No quiero, necesito. Y eso es lo que nosotros producimos. Las estadísticas están diciendo que a futuro se viene un crecimiento impresionante. De puta, ya me estás diciendo. Porque todo está ligado al consumo de la población. La población ya, ya, ya. Se asusta, por ejemplo. Habremos seres humanos. Nos gusta crecer, construir, aprovechar la oportunidad. A mí me encanta. Esta es la propuesta. No, no, no. Sí. Sí.